Hasta las dependencias del antiguo complejo deportivo 18 de septiembre, llegaron distintas autoridades regionales para informar sobre los avances del proyecto de remodelación al gimnasio ubicado en el sector sur de la ciudad. Contempla una edificación de aproximadamente 2.000 metros cuadrados a un costo de 5.700 millones de pesos, cifras aproximadas. Es un proyecto que va a albergar aproximadamente a unas 700 personas como afuera, más, por supuesto, todos los deportistas que desarrollen distintas actividades en ese sentido. Bueno, estamos muy contentos como Seremia del Deporte, Subrogante, y por supuesto como Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través del Elige Virzano, de poder entregar a la comunidad un espacio más habilitado y con todas las comodidades que se necesitan para realizar distintos tipos de deportes. Además, como Ministerio, estamos muy contentos de que se cumpla con la normativa de inclusión, de accesibilidad universal para todas las personas que cuentan con alguna discapacidad y que les va a permitir también tener acceso a este tipo de instalaciones. La licitación de las obras se la adjudicó la empresa Brotec, quien trabajará en conjunto con la constructora Bravo e Izquierdo en un proyecto de mejoramiento que se espera concluya a finales de este año. Independiente de que es un campo deportivo, esta obra va a permitir también que se hagan otras actividades recreativas, que se junten los vecinos, por lo tanto va a tener una serie de otras actividades que van a ser muy favorables también para los vecinos que viven en este sector, que es el sector sur, por lo tanto nos pone muy contentos. Y lo otro es la mano de obra, que en este tipo de obra se emplean también muchas personas que trabajan en esto, así que por todos lados muy positivo. Según el titular regional de Obras Públicas, el proyecto considera seis etapas de ejecución y recepción y entre las recomendaciones básicas para evitar contagios, destaca que cada mes trabajarán 30 personas en las obras. Gracias. 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 Gracias.